Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos en contra de Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video dejes tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 7 en su edición dominical y el día de hoy el equipo de Santos Laguna reciben el TCM al equipo del Querétaro. Este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos Laguna, los dirigidos por Guillermo Almada han iniciado mal este torneo. Ahora se encuentran en la penúltima posición de la tabla general con tan solo 5 puntos, sumando una victoria y dos empates. Cracks, como estadística el equipo de Santos Laguna ha vencido a los Gallos en 9 de sus últimos 2 enfrentamientos en la Liga MX. Y ahora que se enfrenta al equipo de Querétaro, tratará de sacar los 3 puntos a como dé lugar. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro, los Gallos. Vienen de perder sorpresivamente la jornada pasada ante el Atlas. Así es amigos, después de ganarle equipos como el Cruz Azul y como el América, simplemente el Querétaro no pudo contra el Atlas. Pero ahora que se enfrenta al equipo de Santos Laguna, tratará de sacar los 3 puntos sí o sí. Cracks, el equipo de Santos Laguna, como ya se los mencioné, actualmente ocupa la posición número 17 de la tabla general con 5 unidades. Mientras que los Gallos Blancos del Querétaro apenas se arañan la zona de repechaje. Cuentan con 7 puntos y se encuentra en la posición número 12. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 7 entre Querétaro y Santos, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.